Quiero agradecer la presencia y saludar y darles la cordial bienvenida a los que integran el equipo técnico de la Dirce Tour. Fuertes palmas para ellos también, por favor. Como no, a las personas del caserío de Palestina, que se encuentra con nosotros también, el anfitrión, el señor Roberto Ruiz Gómez. Y por supuesto a nuestros compañeros y colegas de la prensa local, quienes harán el efecto difusor de esta importante actividad para el desarrollo del turismo en Nueva Cajamarca. Vamos a invitar, para que dé las palabras de bienvenida, al presidente de la Junta Vecinal, como anfitrión de este caserío palestina, al señor Roberto Ruiz Gómez. Fuertes palmas. Agradeciendo a Dios por permitirnos estar juntos. Mi saludo muy especial, señores autoridades, nuestro Teniente Alcalde, las diferentes asociaciones, ciudadanos, ciudadanas. En nombre del pueblo de Palestina, reciban ustedes un cordial saludo. Y a la vez desearlos que en este momento que nos acompañan en este precioso lugar, donde la naturaleza nos regalan, se sientan de lo mejor. Creo que este es un paso muy importante en Palestina. Nosotros como Palestina nos sentimos muy orgullosos de verles juntos, de verles con ganas de trabajar. Y a ustedes, señores funcionarios, les agradecemos mucho, porque de esta manera nuestro pueblo va a crecer más. Nosotros no tenemos otras fuentes más que es el turismo. Palestina prácticamente puede vivir de eso, si en caso de esto está organizado. No tenemos buena agricultura, no tenemos buena ganadería. Y quiero felicitar acá a nuestro gerente, a nuestro Teniente Alcalde, porque ya se comenzó a invertir en Palestina. Ya se piensa en asfaltar la carretera, fíjese. Ya se piensa en arreglar nuestro parque. Ya pusimos la primera piedra con nuestro alcalde de Rioja para la construcción del centro inicial. En tal sentido, es un grande orgullo para nosotros tener a todos, verles juntos y desearles lo mejor. Este pueblo de Palestina es grande, está unido, con grandes ganas de sacrificarse para hacer su desarrollo. Si hemos dado un pasito atrás, porque vamos a dar dos adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y por recibirnos con los brazos abiertos en este lugar, el Caserío de Palestina. Un caserío que se está identificando como un lugar turístico y como un ancla para el Alto Mayo aquí en Nueva Cajamarca. Quiero saludar también, le voy a pedir que se ponga de pie, a nuestra Teniente Gobernadora del Caserío de Palestina, la señora Carmen Torres. Fuertes palmas. Y como lo dijo su Presidente de la Junta Vecinal, este es un pueblo muy unido. También se encuentra con nosotros el Presidente de las Rondas Campesinas, el señor Celso Carvajal. Todos ellos respaldando y unidos a la labor turística que se desarrolla en este caserío. Vamos a continuar con el desarrollo de esta ceremonia. Y como les había mencionado al inicio, se va a entregar certificados de autorización a los operadores de turismo, a las agencias de viaje que operan aquí en Nueva, en Palestina. Para que puedan desarrollar la modalidad de espeleísmo o exploración de cuevas en este atractivo turístico. Voy a hacer una breve descripción acerca del atractivo turístico de cuevas de Palestina. Es un lugar que ofrece turismo de aventura en la modalidad de exploración de cuevas. La Cueva de Palestina es uno de los principales atractivos turísticos priorizados por el gobierno local, ya que se caracteriza por fortalecer su vocación y destino en el Alto Mayo y enriquece la oferta turística en la región San Martín. La Cueva de Palestina se encuentra administrada por la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Y en esta presente gestión se vienen realizando diversas actividades y acciones para que permitan su conservación, su desarrollo, su continuidad, su sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa turística de turismo de aventura, que respalda y fortalece la Dirección Regional de Turismo San Martín. Vamos a invitar a nuestro alcalde encargado de la Municipalidad de Nueva Cajamarca a que pueda expresar su saludo. Lo recibimos con fuertes palmas. Sinceramente, el día de hoy agradecemos a nuestro Padre Celestial, Dios, por darnos la vida, la salud y la oportunidad de estar acá con cada uno de los presentes, especialmente con esta plataforma de honor, con cada una de nuestras autoridades representativas desde el gobierno regional, la disertura y también todas las autoridades de nuestro caserío de Palestina y el agradecimiento sincero también a los medios de comunicación que expresan desde lo más profundo de su ser el sentimiento y la difusión de todo lo que se viene brindando dentro de la comunicación. La Cueva de Palestina tiene una gran trayectoria de antaño. Su servidor llegó de 11 años a este lugar y cuando por primera vez conocí este lugar, realmente fue impactante, impresionante la forma como teníamos que llegar e introducirnos en una parte de la cueva porque realmente no existían en esas épocas todavía las luces que ahora tenemos, ¿no? Se entraba con mechones y a veces cuando había bastante mechón nos ahogaba. Pero desde allí se pensó en algo grande que ahora se lo está logrando. Y agradecer a cada entidad, a cada representante de las diversas áreas que se ha venido haciendo la gestión, especialmente al gobierno regional, a través de la disertura, que he puesto todo su empeño para que esto se fortalezca, se organice y se cumpla con los parámetros, los lineamientos que se tienen que hacer para poder brindar la seguridad dentro de este atractivo en el servicio que se tiene que brindar y que se ha brindado. Por eso, en esta oportunidad, agradezco en una forma especial por parte de la gestión municipal a cada uno de ustedes que están presentes, a cada representante también de estas organizaciones aquí y estamos seguros de que esto va a brindar un eje turístico, un eje comercial y un desprendimiento económico que va a beneficiar no solamente a un sector, sino a muchos sectores unidos. Y en esta parte, agradecer también a Dios por habernos permitido tener aquí, en este lugar, este atractivo turístico que es uno de los mejores, uno de los primeros y pioneros en todo el Perú y el mundo. Muchas gracias por su presencia en este día y gracias también a cada uno de los vecinos y decirles también a nombre de la gestión bienvenidos a este lugar. Muchas gracias. Agradecemos la participación, el respaldo y las palabras del alcalde encargado, el señor Wilber Bustamante Marbosa. Vamos a invitar al director regional de Comercio Exterior y Turismo, al licenciado Víctor Linares Saldaña, para que pueda dar su saludo y entregar de manera oficial estos certificados. Fuertes palmas, por favor. Muy buenos días con todos y todas. Primero que nada, hacerles llegar el saludo especial de nuestro gobernador, el señor Walter Grunde, quien nos ha encargado especialmente esta actividad, porque, como lo ha dicho en su discurso, el turismo es una actividad importante para la región y muestra de eso es lo que estamos hoy en día viniendo a realizar como dirección de Comercio Exterior y Turismo. También quiero agradecer la atención y la gentileza que siempre ha tenido la comunidad de Palestina, con nosotros, la municipalidad. Reiterar lo que le dije en su momento al alcalde, felicitarlo porque es uno de los pocos municipios que está apostando por el turismo. Esto es una muestra, en realidad. Creemos que Navas Cajamarca tiene muchísimo todavía por desarrollar y aún más Palestina. Personalmente, para mí, Palestina tiene un significado. Yo estuve aquí hace 10 años como especialista en turismo, cuando ni siquiera me imaginaba que iba a estar en algún momento como líder de la dirección en este momento. Y agradecemos también esta oportunidad y también aprovecho en hacer esta felicitación a quien fuera en ese momento, pues en ese momento directora regional de turismo y soñó y pensó y le tuvo confianza a Palestina. Y en ese momento era la doctora Aurora Torrejón quien gentilmente vio el potencial en Nueva Cajamarca y dispuso que yo viniera a hacer esta exploración. Y desde ese momento hemos visto la evolución que ha tenido Nueva Cajamarca, este cambio. En ese momento, hablo de 2014, era impensable todo este desarrollo que Nueva Cajamarca ha logrado turísticamente. Ni siquiera formaba parte del producto turístico del Alto Mayo. Hoy ya no se puede pensar en el Alto Mayo sin Nueva Cajamarca y sin Palestina. Es un producto emblemático, es un producto que se destaca, es un producto importante, diferencial. Y con lo que estamos celebrando hoy en día, porque hay que decirlo, lo estamos celebrando, aprovecho también en felicitar este ímpetu de don Lázaro, que lo conocí hace 10 años, a él y a su familia, a Teche y a su familia y a toda la comunidad que están aquí presentes y aprovecho en felicitarlos porque primero, el gran reto que tuvieron fue convertirse en el primer emprendimiento de turismo comunitario de espeleología y lo hicieron. Eso hay que destacar. Es el primer emprendimiento de espeleísmo en turismo comunitario a nivel nacional. En su momento no se lo dijo, no se celebró como esto, pero aprovechando este momento especial hay que decirlo. Y hoy nuevamente vuelven a tomar la batuta porque se convierten en uno de los primeros operadores de turismo de aventura registrados con la formalidad del caso para operar con garantías de seguridad, no solamente en la región, sino también en el país. Entonces hay que decirlo. Esto tiene que salir, esto se tiene que mostrar. Esto es un esfuerzo que vale la pena porque es el esfuerzo del día a día, no solo del aire de turismo, del municipio, sino de ustedes. Y me alegra mucho escuchar hoy en día decir gracias al turismo estamos creciendo. Eso es importante. Gracias al turismo llegan muchas cosas. Gracias a la unión de la comunidad llegan estos aspectos de mejora de la carretera, cuestiones de operación turística y demás. Y aprovecho también a hacer de conocimiento que nosotros tenemos un compromiso especial porque esto hay que recompensarlo. Nosotros tenemos un compromiso especial este año de empezar primeramente a elaborar un proyecto de inversión pública en la Cueva de Palestina. Entonces hay un compromiso del gobierno regional este año de elaborar el perfil de lo que vendría a ser el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios turísticos en la Cueva de Palestina. Ese es un compromiso que asumimos como Dirsetur, como gobierno regional. La disposición del gobernador justamente se manifiesta porque como les decía, no solo basta con decir que el turismo es importante sino demostrarlo. Entonces hay que destacar también que es una de las gestiones que haya decidido invertir mucho en turismo y de hecho hoy tenemos una cartera a nivel regional de 13 proyectos. Y esto siempre lo digo, ¿no? ¿Cómo se mide la disposición de si realmente estamos apostando por el turismo? Es de esta forma. Esta gestión ya tiene 13 proyectos nada más habiendo iniciado un año, imagínense. Esto es mucho más si sumamos todos los proyectos que hemos gestionado en los últimos 3, 4 gobiernos como gobierno regional. Entonces esto es una muestra de que queremos apostar por el turismo y hay que hacerlo. Y la confianza que se da en el equipo técnico, aprovecho también en felicitar a mi equipo porque he sido testigo consciente del empuje que le han dado y hay que destacarlo esto públicamente también. Además del esfuerzo del empresariado por ser parte de la formalidad y personalmente también decirles que creo que esto va a ser un punto de un antes y después. Esto es importante porque ustedes ya van a entrar en la oferta nacional, se van a destacar. De hecho, el único proyecto de inversión en cuevas en el Perú está ahorita en Amazonas. Una de las cuevas que se va a invertir pronto es en Quiocta. Pero nos vamos a convertir en la segunda intervención pero nuestra cueva tiene algo diferente. Quienes hayan conocido Quiocta se van a dar cuenta que no es lo mismo hablar de Quiocta que de Palestina. O sea, aquí Palestina tiene biodiversidad, tiene vida, tiene un río, tiene una zona fósil, tiene dos caminos, tiene dos experiencias diferentes, una población de huacharos que el año pasado que pudimos ingresar para verificar la población se ha incrementado y eso significa que el poblador de Palestina ha entrado en conciencia de que estas especies hay que cuidarlas, preservarlas y evitando su casa y eso ha permitido que la población incremente. Eso hace que un espacio sea mucho más interesante desde la mirada del turista que busca el contacto con la naturaleza. No los voy a cansar más y con esto quiero culminar diciéndoles nuevamente felicitaciones. Me da mucho gusto ver cómo ha desarrollado la comunidad de Palestina, cómo Nueva Cajamarca está creciendo. Nuestro compromiso está ahí, no solo con Palestina, también nos estamos comprometiendo con potenciar el Cerro Mirador. Vamos a apoyar esa inversión también porque es importante para nosotros que Nueva Cajamarca empiece a diversificar oferta turística. Pero eso no sería posible si no fuera el ímpetu del municipio. Nosotros también hay que felicitarlo y hay que destacarlo públicamente. El municipio ha venido liderando este proceso, lo está haciendo. Creo que va a haber cosas interesantes este año, así que nosotros siempre premiamos el ímpetu y el aspecto técnico que ustedes potencian. Creo que tienen un buen equipo en turismo, tienen un buen equipo en la municipalidad. Aprovechenlo, esto no suele ocurrir siempre, ustedes lo saben, esto no suele ocurrir siempre. Aprovechen, hagan uso de este equipo técnico de turismo que está mostrando resultados, que a nosotros nos hace sentir motivados, nos permite que ustedes puedan ser pilotos, líderes. Son el primer distrito que tiene un comité de gestión de turismo de un sistema que estamos creando y que no existe a nivel nacional y vamos a ser la primera región en el Perú, en Sudamérica y en Latinoamérica ordenando el turismo. Eso también hay que celebrarlo. Y ustedes son el primer distrito que está implementando esta metodología aquí. Eso hay que decirlo. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces va a haber momentos en que muchos profesionales en turismo cuando estén formándose o incluso sus hijos o sus sobrinos, sus nietos y demás, cuando se estén formando se van a dar cuenta que Palestina, la comunidad y no la carmarca es un modelo a estudiar. Se van a dar cuenta. Eso es importante. O sea, ya no van a estar solamente como la cueva de Palestina, sino como el ejemplo, el modelo de lo que funciona, de lo que funcionó, de lo que no funciona, porque también de eso se aprende y yo soy testigo, lo hemos vivido, ya, lo hemos vivido, porque estos momentos tienen sus altos y bajos y ahora estamos aquí. Así que, muchas gracias, felicitarlos nuevamente, siempre para mí es un placer volver a Palestina, no solo como director, sino como turista, como profesional. Me han tratado de la mejor manera siempre, yo siempre me he sentido en casa. La autora Aurora decía, Víctor es feliz solo cuando está en Palestina y eso es cierto, yo era muy feliz cuando estaba en Palestina. Aquí aprendí a hacer turismo, comunitario, aprendí a gestionar, comunicarme con la gente, hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos, como en todos, en nuestra formación profesional, en nuestro desarrollo, pero nos han enseñado la mejor universidad que he podido tener hacia acá. Así que les agradezco a ustedes porque esto en realidad es una recompensa a ese aprendizaje y ese esfuerzo. Gracias a todos ustedes, me da mucho gusto verlos a todos, me da gusto ver caras conocidas, encontrarme con ustedes nuevamente, ahora como director, quién sabe, mañana como ministro. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero Palestina puede seguir liderando cosas interesantes. Yo creo que ese es el hecho. Hay un compromiso con ustedes, con el turismo, con la región San Martín, por eso estamos aquí presentes, y hemos retomado nuevamente nuestras labores en la diversidad, porque hay este cariño por San Martín, por hacer cosas en San Martín, y aunque ustedes no lo sepan, pero yo se los voy a decir que yo ya he recorrido casi todo el Perú trabajando en temas de turismo, como San Martín no hay. Créganme, San Martín es una de las mejores regiones que gestiona mejor el turismo. Ustedes no lo saben, pero yo estoy aquí para decirlo. Bueno, entonces San Martín está siendo modelo, líder, ya, evidentemente falta mucho dinero, falta inversiones, falta demás, pero eso se va haciendo, construyendo. Entonces, por eso les decía, que esta gestión ya tenga 13 proyectos, que son muchos más en un año, versus los últimos cuatro periodos de gobierno anteriores, es una muestra. ¿Se dan cuenta? Eso es una disposición de querer invertir en el turismo, y que se diversifique, ¿no? Estamos invirtiendo en todos los destinos, va a haber proyectos para todos los destinos, y esperamos pronto tener los recursos para que esa campaña de la que ustedes forman parte, que dice, Viaja al Corazón del Perú, empiece a estar presente en aeropuertos, en el metro de Lima, en los terminales terrestres, que empiece a estar en los centros comerciales. Esa es nuestra tarea, es nuestro compromiso, y en eso venimos trabajando. Así que, muchas gracias, felicitaciones, teniendo alcalde, hágale llegar mis felicitaciones también al alcalde, por favor, a todo su equipo técnico de turismo, de sugerencia de desarrollo económico, a sus unidades de inversiones, así que, porque creo que esto es un resultado de eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, por sus palabras, y por tan bonito mensaje. Le pedimos, por favor, todavía no se vaya, para que pueda realizar la entrega del certificado de autorización a las agencias de viajes. Voy a dar lectura, para por favor, señalar lo que estamos entregando. Certificado de autorización número 02-2024, Gobierno Regional de San Martín, y de conformidad con el Decreto Supremo número 05-2016, mediante el presente documento, autorizamos al establecimiento Agencia de Viajes y Turismo denominado Madre Naturaleza Travel, que se encuentra inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados como Turismo de Aventura, Espeleología o Exploración de Cuevas. Con esto, estamos entregándole la autorización correspondiente para que ustedes puedan brindar formalmente, con todo lo que han pasado este proceso de evaluación, y con las garantías, un servicio de calidad en Turismo Aventura. Así que, felicitaciones. Fuertes las palmas, por favor. Esta es una celebración, como le ha indicado el Director Regional de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a escuchar ahora las palabras de la señora Esther Bustamal de Torres. Bien, muy buenos días con todos. De verdad, en primer lugar, agradecer a Dios porque gracias a Él estamos aquí presentes, todos con armonía, completos y felices, ¿verdad? Agradecer por su enorme naturaleza que nos regala cada día. Mi cordial saludo a nuestro Gobierno Regional, a nuestro representante, ¿no? Y también a nuestro Director del Gobierno Regional, ya de Turismo, y también a nuestra amiga Pilar, y todos los equipos que le acompañan, nuestra Municipalidad de Nuevo Cajamarca, señor Alcalde William Sánchez, no se encuentra hoy, pero está representando a nuestro Alcalde Wilber Bustamante, y también, ¿no? Este, su equipo que le acompaña, a nuestro Gerente de Turismo, Walter, también, a nuestro amigo, Cristian, también del área de turismo, de verdad, a todos, a todos que están presentes el día de hoy, nuestras autoridades, a nuestro Presidente Junta Vecinal, señor Roberto, Teniente Gobernador, Carmen Torres, y a nuestro amigo Lázaro, también, ¿no?, de la Agencia Huacharos de Palestina, y bueno, a todos, mi cordial saludos a todos y cada uno de ustedes, es una alegría, de verdad, para nosotros, y para mí, es un día muy especial, como dice nuestro director, ¿no?, es un día de fiesta, de verdad, el estar, pues, obteniendo nuestro certificado de autorización, ¿no?, de turismo de aventura, que tanto hemos esperado, un año de proceso, imagínense, para lograr, ¿no?, con todos los requisitos, que no ha sido fácil, les cuento, ha sido una cosa, otra cosa, y como que no era bueno, y que otra vez nos pedían, ya nos íbamos a rendir, también les cuento, pero bueno, hemos estado ahí, hasta lograr, tener, ¿no?, nuestra gran autorización, como también conversábamos con don Lázaro, tanto ya, pues, nos piden tanto, ya, pues, nos joden, una cosa, otra cosa, ¿qué más quieren?, ¿no?, hasta que se cumple, de verdad, que no es fácil, ha sido fuerte el proceso, y no nos vamos a rendir, conversábamos con don Lázaro, y nos toca hacer promoción, también le decían, ¿no?, y trabajar y seguir adelante, porque imaginen, si no tenemos esto, nadie se entra a la cueva, no podemos hacer el ingreso a la cueva, ¿no?, y Pilarcita, de verdad, que a veces, digamos, que te agradecemos también, porque has estado ahí, Pilar, no nos has dejado, no nos han dejado, este, Víctor, bueno, un tiempo estuvo con nosotros, nos abandonó, y se fue a otro lado, pero gracias que se ha dado cuenta, que como Palestina, y la región San Martín, no, no te quieren, nosotros te queremos, te amamos, Víctor, les amamos a todos ustedes, de verdad, al gobierno regional, al Nadir Sertur, todos los trabajadores, Cristian también, Cristian, mil disculpas, te dábamos cólera, pero gracias por estar ahí con nosotros, de verdad, no nos dejan, no nos han dejado, a tu equipo, Cristian, al gerente Walter, a William también, ¿no?, de verdad, a todos, a todos de la Municipalidad de Ocamarca, también en Ríoja, a nuestro Nadir Sertur, que nos han aguantado, de verdad, todas las cosas que les, le hemos dado cólera, pero todo ha sido para bien, imagínense, tanta cosa, ¿no?, y tenerlo el día de hoy, es una alegría para nosotros, y es emocionante también, de verdad, que, este, vamos a ser los primeros, ¿no?, a nivel nacional, imagínense, en turismo de aventura, porque tenemos un recurso tan hermoso, como la Cueva de Palestina, yo donde voy, les digo, les cuento que tenemos una cueva tan hermosa, mi cueva, como mi cueva, no hay en otro lado, y así les digo, ¿qué tiene tu cueva? Dos hermosas sentadas, la parte fósil, la parte de, activa, ¿y cómo es eso? Parte seca y parte mojada, y pero, ¿cómo parte seca o parte mojada? Pues tienen que vivirlo, vayan, vayan, nosotros lo vamos a atender ahí, para que ustedes recorran, lo que es nuestra cueva de Palestina, les parece, yo sé que se imaginan cosas, ¿no?, con la parte seca y la parte mojada, ya, así se imaginan ellos, les digo, para explicarlo a todos, vayan, vivan nuestra experiencia, que es muy bonita, en nuestra cueva de Palestina, ya, que no hay en otro lado, como los turistas mismos dicen, hemos recorrido, pero como la cueva de Palestina, no lo hay en otro lado, entonces, chicos, nosotros muy contentos, gracias, porque no nos dejan, de verdad, autoridades, el pueblo de Palestina, nosotros, ¿no?, como orientadores, que ya estamos por los nueve años, trabajando, ¿verdad?, diez años, ¿no?, Víctor, que estás ahí también, Víctor, de verdad, nunca nos has dejado, a pesar que les hemos dado cólera, tanta cólera, pero no nos han dejado, y eso para mí es emocionante, ¿no?, como este, representante de la Agencia Madre Naturaleza, un millón de gracias a cada uno de ustedes, y por favor, les pedimos, y les pido, que no nos dejen, por favor, siempre estén pendientes de nosotros, la Municipalidad de Jamarca Colas, este, este, ¿cómo se llama?, que nos preparan, ¿va?, se me fue la palabra, capacitaciones, oiga, la emoción es grande, las capacitaciones, tanto en atención al cliente, tanto, este, en primeros auxilios, oiga, hemos tenido bastantes capacitaciones, y gracias, los resultados son esto, lo que ahora seguimos trabajando, a nuestro gobierno regional, a nuestra disertur, ¿no?, de que nos han apoyado, para lograr también, nuestra autorización, de verdad, un millón de gracias, por todo lo que han hecho, por nosotros, a las dos agencias, pues no tanto, don Lázaro, y a nosotros también, pero, este es el resultado, muchísimas gracias, hay mucho más que hablar, de verdad, pero, nosotros muy contentos, el día de hoy, esta es la gran fiesta, y un millón de gracias, a todos y cada uno de ustedes, y Dios los bendiga, muchísimas gracias, por todo, lograr esta, gran autorización, de turismo de aventura, en nuestras clases de Palestina, muchísimas gracias, muchas gracias, gracias, Esther Bustamante Torres, representante, de la agencia Madre Naturaleza, antes de que se retiren, por favor, vamos a invitar, al responsable, de la división, de promoción turística, al licenciado, Cristian Izquierdo, para poder tomar, una fotografía, oficial, con la entrega, de este certificado, de autorización, y a continuación, vamos a invitar, al señor, Lázaro Herrera Ruiz, representante, de la agencia, de viajes y turismo, Cuevas de Palestina, voy a entregarle, el certificado, de autorización, número 001, 2024, del gobierno regional, de San Martín, de Resetur San Martín, el cual señala, de conformidad, con el decreto supremo, número 05, 2016, del Ministerio, de Comercio Exterior y Turismo, mediante el presente documento, la Dirección Regional, de Comercio Exterior y Turismo, autoriza el establecimiento, agencias de viaje y turismo, denominado, Cuevas de Palestina, bueno, Cuevas Palestina, y se certifica, que se encuentra inscrito, en el Directorio Nacional, de Prestadores de Servicios Turísticos, calificados, como, Turismo de Aventura, Espeleología, o Exploración de Cuevas, o Exploración de Cuevas, mediante este documento, la empresa ya se encuentra habilitada, para brindar los servicios, de Turismo de Espeleología, Turismo de Aventura, en la modalidad de Turismo de Aventura, bajo la modalidad de Espeleología, y que pueda ofrecer las garantías, y las condiciones de calidad, para los visitantes, Felicitaciones, Don Lázaro. Fuertes las palmas, que se escuchen muy fuerte, es una celebración, es un importante momento, para la Agencia de Turismo, Cuevas de Palestina. Las palabras de Don Lázaro, Herrera Ruiz, el representante de esta agencia de viajes, es sumamente importante escucharlo. Señores autoridades del gobierno regional, autoridades de la Municipalidad de Nueva Cajamarca, señor presidente de la Junta Vecinal de Palestina, comunicadores sociales, y todas las autoridades presentes en este lugar. Es para mí verdaderamente, una emoción, una alegría, tener a nuestras autoridades, aquí presentes, en este lugar, campestre, lo cual, es de mucha importancia, para nosotros, porque es el resultado, y el esfuerzo, y el duro trabajo, que se viene realizando, durante estos 14 años. Señores, sabemos bien claro, que el día de hoy, es la entrega de las certificaciones. Yo quiero agradecer de una manera muy especial a la disertur, por ese apoyo que nos han brindado, con un gran profesional. Quiero referirme al señor Steve, recetó, quien no se ha ayudado con su profesionalismo, en todo el procedimiento. también, quiero agradecer a nuestro equipo técnico, quienes han venido haciendo, un arduo trabajo, para venir cumpliendo, toda la normativa, el reglamento, que la disertur nos ha encomendado. agradecer también, a nuestra municipalidad, a nuestro presidente, de la junta vecinal, que vienen haciendo, un duro trabajo, en nuestra comunidad, para el desarrollo, de nuestro pueblo, y por qué no decirle también, para nuestro bienestar, de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, le agradecemos infinitamente. A continuación, vamos a pedirles a todos, por favor, que puedan tomar, una copita de vino, le agradecemos también, al director de la edición. Llegaré el saludo, de nuestro gerente regional, de desarrollo económico, el ingeniero, Darwin del Águila, y bueno, agradezco también, que me cedan la palabra, rápidamente, para poder hacer, este acto, protocolar, del brindis, pero antes de eso, realmente, sumarme a las felicitaciones, que ya lo mencionó el director, el representante, del gobierno local, felicitar esa perseverancia, en las agencias, de viaje, en la modalidad, de turismo y aventura, que hoy están recibiendo, este certificado, de autorización, para sus operaciones, los que estamos, en el sector turismo, sabemos, todo el trámite, de que tienen que seguir, más de 14 anexos, y cada anexo, más de 10, 15 hojas, entonces, ha sido realmente, un trabajo arduo, y se felicita, el empeño, la perseverancia, para sumar, a la formalización, que estamos impulsando, como gobierno regional, y por supuesto, al trabajo articulado, como gerencia, de desarrollo económico, seguimos comprometidos, en materia de turismo, justamente, de la mano, con la dirección, de comercio exterior, y turismo, y hay mucho todavía, por avanzar, ya lo mencionó, el director, todos los proyectos, que siguen, y es nuestro compromiso, también, para lograr, cada uno, de nuestros objetivos, porque somos parte, de este territorio, entonces, vamos a augurar, vamos a decir, que vamos a cumplir, con nuestras metas, objetivos, a través de este brindis, ¿no? Vamos a levantar, la copita, y vamos a, siguen con los brazos abiertos, como la dirección comercial, de comercio exterior, y turismo. Ahí está, ahora sigue, el perro también, quiere salir en la foto, y invitamos a nuestro, invitamos también, entonces, en este momento, a bailar el hueinito, música, DJ, vamos a pedir, la prensa, está solicitando, fotos por asociaciones, vamos a pedirles, por favor, que se puedan ubicar, primero una asociación, y luego otra, para que siguen, con los brazos abiertos, como la dirección comercial, de comercio exterior, y turismo.